Hoy miércoles 20 de agosto de 2014, estas son las noticias. Acribillan a defensas rurales en Huetamo, hay cuatro muertos. Más de 276 funcionarios y exfuncionarios han sido inhabilitados por la Contraloría Estatal debido a irregularidades en la función pública. Cero tolerancia ante el inadecuado uso de recursos públicos compromete Salvador Jara. Trabajadores de giros rojos y policías despedidos exigen la salida del comisionado federal y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Mi nombre es Mónica Mora y les saludo como todos los días en este espacio informativo www.respuesta.com.mx. Transmitimos este noticiero desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esas son las noticias que tenemos preparadas para usted. Hoy por la mañana acribillaron a defensas rurales en Huetamo. Hay cuatro muertos. Sicarios al servicio del crimen organizado los sorprendieron en una barricada. Cuatro policías rurales cayeron abatidos a tiros al ser acribillados por sicarios al servicio del crimen organizado en esta localidad, durante la madrugada de este miércoles. Al parecer, hay una mujer detenida. Se sabe que un grupo de policías rurales se encontraban de guardia en la barricada ubicada en la ranchería Palo Alto, perteneciente a la tenencia de San Jerónimo de la Municipalidad de Huetamo, en las colindancias con el municipio de Turicato. De pronto, los defensas rurales fueron sorprendidos por criminales que accionaron en su contra fusiles de asalto, pereciendo en el acto cuatro de los nuevos policías, mientras que sus compañeros repelían la agresión, desconociéndose si del otro lado hubo personas fallecidas o lesionadas. Desde las seis horas arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia, agentes federales y defensas rurales de distintos puntos de la entidad. Con información de la agencia Esquema, Voz, María Selvarela. Hoy se conoció que más de 276 funcionarios y exfuncionarios fueron inhabilitados por la Contraloría Estatal. En estos casos se han detectado irregularidades en la función pública. Están por notificarse 400 casos más. A la fecha, se tienen más de 276 casos de funcionarios y exfuncionarios inhabilitados por irregularidades que se han detectado en la función pública. Y se tienen 400 casos más listos ya para notificarse. Informó Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, Contralor del Estado. Explicó que estos casos que podrían sumar cerca de los 700 son irregularidades detectadas en todas las dependencias gubernamentales y se trata de funcionarios del nivel de directivos para abajo, mientras que la dependencia más señalada es la Secretaría de Salud, además de que se trata de las administraciones de los exgobernadores Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa. Ante este universo de trabajo, adelantó que próximamente recibirán apoyo de la Federación para contratar más abogados para tratar estos casos. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Cero tolerancia ante el inadecuado uso de recursos públicos compromete hoy el gobernador Salvador Jara. El gobernador Salvador Jara Guerrero advirtió que durante su administración habrá cero tolerancia ante el inadecuado uso de los recursos públicos. Lo anterior lo señaló durante la inauguración de la tercera reunión plenaria del Consejo de Contralores del Estado, en donde además aseguró que no se tolerará que ningún centavo sea usado para un fin distinto del que fue destinado. Al encuentro también acudió el Contralor del Estado, Joaquín Montiel Aguilar, quien consideró que quien tenga que asumir responsabilidades, que las asuma. Por su parte, Raúl Sánchez Cobashi, Secretario de Control de Auditorías Públicas de la Secretaría de la Función Pública, destacó la importancia de que los estados cuenten con contralorías sociales para la vigilancia de los recursos públicos de las entidades. La designación del Edil de Lázaro Cárdenas no ha generado problemas, asegura Elías Ibarra Torres. La democracia nunca es absoluta, afirmó el periodista Elías Ibarra Torres, al referirse a la serie de inconformidades que se presentaron por parte de sus homólogos parlamentarios sobre la designación de Rogelio Ortega Camargo como presidente municipal de Lázaro Cárdenas. Rechazó que haya existido incongruencia por parte de los legisladores perredistas para impulsar a Ortega Camargo y afirmó que escucharon a los diferentes sectores sociales y políticos a nivel municipal y estatal para la designación del munícipe. Como ejemplo de la aceptación que recibió el Edil Sustituto, afirmó que en estos momentos no existe manifestación o toma alguna del Ayuntamiento Municipal del Puerto Michoacano. Creemos que es una designación soberana de los 40 diputados, lo que se está haciendo es la suma de voluntades al trabajo. Enfatizó. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. Este mediodía trabajadores de giros rojos y policías despedidos llamaron templario Alfredo Castillo. En una manifestación exigieron la salida del comisionado federal y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Al grito de fuera Castillo, queremos trabajar y fuera policías chilangos corruptos, desfilaron en Morelia este día trabajadores de bares y centros nocturnos cerrados por la autoridad, así como policías despedidos, quienes demandaron un alto a las extorsiones con charola y exigieron la apertura de sus centros de trabajo, unos, y la reinstalación, los otros. Un contingente aproximado de 300 inconformes se quejaron del actuar de los agentes de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública, pero sobre todo de las disposiciones dictadas por el procurador Martín Godoy, portando pancartas alusivas a sus exigencias. Encabezaban la marcha un par de personas, quienes llevaban una enorme manta con la exigencia de que salgan los funcionarios venidos del Estado de México. Michoacán es nuestro, no de los chilangos. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maríacel Varela. Los limoneros ya no son víctimas de extorsión. Los productores del cítrico señalaron en conferencia de prensa que ello se debe a la gran cantidad de militares y fuerzas federales en la Tierra Caliente que han ahuyentado al crimen organizado. Desde febrero de este año, los limoneros de la región de Tierra Caliente del Estado dejaron de ser víctimas de extorsión por parte del crimen organizado. Así lo reconocieron en el Salón de Recepciones del Parlamento Michoacano, al explicar que debido a la gran cantidad de militares y fuerzas federales, el cobro de piso o extorsión ha disminuido prácticamente al 100% y han ido recuperando paulatinamente la tranquilidad. Es que esa zona está bloqueada con la presencia de las fuerzas federales, casi nos toca de soldado por habitante. Y hay que observarlo por esa manera y actualmente no se sufre de ese delito, manifestó Alejandro Rodríguez, integrante del Consejo Estatal de Productores de Limón. Informaron que este próximo domingo se realizará el Foro Estatal de Productos y Jornaleros de Limón, en el municipio de Apatzingán. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. Policías ex convictos operan en Michoacán, ocupan cargos en seguridad pública y en la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Agentes despedidos entregaron a los medios informativos un documento detallado de su historial negro, entre ellos del actual coordinador de regiones. Policías ex convictos operan en Michoacán. Fueron comandantes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y de la Procuraduría del Estado de México, denunciaron trabajadores de bares y giros rojos clausurados por la Procuraduría General de Justicia y agentes policíacos despedidos por esa dependencia. Tras desfilar este mediodía a lo largo de la Avenida Madero, los demandantes inconformes, afectados desde hace un mes en que no tienen trabajo y que demandan la restitución de su puesto sin haber sido recibidos por autoridad estatal alguna, entregaron un documento a los periodistas, donde denuncian directamente como sus victimarios de extorsión a estos delincuentes con charola. Uno de ellos es Carlos Alberto Sedano Filippini, quien de acuerdo a fuentes allegadas a la Secretaría de Seguridad Pública, causó alta el pasado 16 de enero en el cargo de coordinador de regiones. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. De no liberarse los 200 millones que rectoría le debe al SUEUM, los trabajadores, los empleados nicolaitas interpondrán una denuncia penal. Eduardo Tena Flores, líder del gremio, advirtió que el próximo lunes también podrían tomar edificios administrativos. Son cerca de 200 millones de pesos los que adeuda en total rectoría al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. De no ser liberado ese pago, que corresponde al 50% del ahorro de los trabajadores nicolaitas, pago de días diferenciales y otros pendientes, este jueves el gremio tomará edificios administrativos de la institución. Así lo anunció el dirigente SUEMista, Eduardo Tena Flores, quien admitió entender la falta de recursos, pero lo sabrá en unos días. Esperó y aclaró no haber iniciado esa toma el pasado lunes para no afectar a la Universidad Michoacana en el inicio del ciclo escolar, pero advirtió que de no recibir ese dinero, el SUEUM interpondrá denuncia penal contra la autoridad universitaria por retención de salarios. Tienen fecha hasta el jueves para que nos paguen, amagó. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. Once alcaldes periodistas desconocieron hoy a Carlos Paredes como su coordinador, nombraron a un nuevo vocero y exigen su reconocimiento ante el gobierno estatal. Un total de 11 alcaldes emanados del PRD anunciaron que desconocen a Carlos Paredes Correa como su coordinador, por lo que ahora Manuel López Meléndez, edil de Panindícuaro, será su coordinador, quien señaló que si el gobierno del estado no los reconoce como nuevo grupo de alcaldes, ellos no acudirán a los llamados ni a las reuniones que haga el Ejecutivo. Reunidos los 11 alcaldes que se han unido al nuevo grupo, manifestaron que ellos no están de acuerdo con la radicalización que promueve Carlos Paredes Correa, además de que lo acusaron de que no comunica la totalidad de los alcaldes sobre las gestiones que realiza ante instancias federales y estatales, y que solo ve por el interés propio. Aseguraron que no serán un grupo subordinado al gobierno del estado. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. En el mes de septiembre se liquidarán los adeudos por concepto de obra convenida entre estado y municipio. Se notificará cuando se pagarán los recursos federales que se adeudan desde 2013. Los adeudos que se tienen por concepto de obra convenida entre estado y municipio correspondientes al año 2013 serán liquidados el próximo mes de septiembre, mientras que los recursos federales que también se adeudan a los municipios del ejercicio 2013, este jueves se les notificará cuando se pagará y será a los 113 municipios, informó Jaime Márez Camarena, titular del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal. Explicó que los adeudos que se tienen con los ayuntamientos por concepto de obra convenida de 2010 y 2011 se tratan de finiquitos de cantidades mínimas y, por tanto, los adeudos importantes son los de 2013. Por ello dijo que se ha determinado que en septiembre podrán ser liquidado, mientras que la obra convenida de 2014, que aún no se firma, dijo que probablemente este jueves se tengan noticias de cuándo se podrá firmar estos recursos que son convenidos con los municipios. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. El gobierno del estado ya sabe de dónde sacará los recursos correspondientes a la obra convenida 2014, señala el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, quien espera que en breve se firme el convenio para que firmen más de 34.8 millones de pesos que corresponden al 70% de la obra. El gobierno del estado ya sabe de dónde sacará el dinero correspondiente a la obra convenida 2014, señala el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, quien espera que en breve se firme el convenio para que bajen más de 34.8 millones de pesos, que corresponde al 70% de la obra. El resto es la parte que el ayuntamiento ha designado y con la cual han iniciado las pavimentaciones de la avenida Periodismo y Juárez. Informó que no ha firmado la obra convenida correspondiente al 2014. Sin embargo, aseguró que hay un compromiso claro con el gobierno del estado porque le han hecho saber que ya tienen identificada la bolsa. De ahí que el municipio ha procedido a iniciar las obras de Juárez y Periodismo, que son las dos construcciones que se realizarán con esos recursos, las cuales, a decir del edil, ya están avanzadas. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. El rescate financiero del OAPAS marcará la presente administración municipal, asegura su titular, Wilfrido Lázaro Medina. Pese a los reclamos sociales por el alza del agua, el rescate financiero del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, ha sido de las acciones que, según el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, marcará su administración, puesto que hace dos años recibió en números rojos la paraestatal. Recordó que el OAPAS está en la quiebra. Una caída libre impresionante, calificó el edil. Sin embargo, ante la intervención de su administración, quien, a decir del municipio, puso en práctica el estudio que hizo Evercore, se le dio solución a la debacle financiera, así como los adeudos que el organismo tenía con el Conagua. Hoy podemos decir que tenemos excelente relación con ellos, que hemos atraído recursos de más de 60 millones de pesos. A ellos, explicó, le sumarán 120 millones de pesos que jalarán para hacer obras hidráulicas en Morelia. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. Tras los conflictos por inseguridad en la tierra caliente michoacana, se ha incrementado la población en Morelia, reconoce el edil Wilfrido Lázaro. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, consideró que el crecimiento de la población en la capital michoacana ha sido evidente tras los conflictos generados en la tierra caliente y costa michoacana, ello a consecuencia del crimen organizado. Es por eso que estará al pendiente de proveer los servicios necesarios a la población y revisará con atención el tema de asentamientos irregulares para que el crecimiento en Morelia sea ordenado. Opinó que se debe cuidar el tema de la migración, sin embargo, comentó que a Morelia son bienvenidas las personas de bien. No así, dijo, las personas que vienen con otra actitud. Sepan que no van a encontrar cabida en Morelia, expresó el edil. En cuanto al crecimiento ordenado, señaló que trabajan actualmente en la regularización de 17 asentamientos irregulares y espera legalizar más lotes. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. Llegan inversiones a Marabatío, tres empresas extranjeras se instalaron en ese municipio. Tranquilo y confiado, se presentó el alcalde de Marabatío, Guillermo Corona López, asegurando que a pesar de haber recibido amenazas por parte del crimen organizado desde el inicio de la campaña y hasta la fecha, sigue trabajando por el buen desarrollo del municipio. Resaltó que gracias a que Marabatío fue contemplado entre los siete municipios para entrar en la Cruzada Nacional contra el Hambre, se han visto beneficiados con los 80 programas sociales, por lo que aseguró que se respira un ambiente de mayor seguridad. Prueba de ello, la instalación de tres empresas estadounidenses, desde hace dos meses, quedarán mil empleos directos, las cuales se dedican a la producción de metales, pastas para la construcción, estimaciones de presupuesto para la construcción de edificios y casas. Con información de Debbie Vega, voz María Selvarela. Y precisamente en Marabatío buscan el rescate del maguey a través de una feria. Los visitantes podrán disfrutar de productos como miel, aguamiel, pulque, curados, nieve, barbacoa y salsa borracha, así como pan de maguey. La quinta feria del maguey se desarrollará en las joyas Marabatío, del 29 al 31 de agosto, donde se espera la llegada de 30 mil personas procedentes de todo el estado, dejando una derrama de 100 mil pesos. Los organizadores dieron a conocer las actividades que realizarán, entre las que destacan, encuentros deportivos, conferencias, actividades artísticas y culturales, concursos, jaripeo, el ritual de los voladores de San Pedro Taríbaro, certamen para escoger a la nueva reina y un desfile alegórico. Los visitantes podrán disfrutar de miel de maguey, aguamiel, pulque, curados, nieve, extracto, barbacoa, salsa borracha y pan, entre otras variantes derivadas del maguey. Roberto Reyes Hernández, organizador de la feria, destacó que el objetivo es recuperar la tradición que se ha venido perdiendo en las nuevas generaciones, provocando que haya disminuido entre 40 y 50 por ciento la siembra del maguey. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Yo le agradezco su atención, le espero mañana jueves aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces. ¡Gracias!